¿Qué tal? ¿Cómo vas, Gabriel? Bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido, chicos? A ver, cuéntenme un poquito qué han hecho de sus vidas, musicalmente hablando. A ver que empiece el alto. Y yo empiezo... ¡Ay, Dios mío! Ah, esto va a ser un poquito largo. Para tratar de resumirlo. A ver, alto. Usted es un largo historial, ¿eh? Largo, largo historial. Desde más o menos los 7 años ya comencé a... ¿Qué hacías a los 7 años? Estaba en la Academia Arte en 3, con Saralena del Pozo. ¿Ya? ¿Comenzaste a cantar? Sí, comencé ahí a cantar, a actuar un poco, las artes. ¿Eso te nació a ti o...? Bueno, tú tienes una familia que viene muchos músicos, ¿no? Muy artística, sí. Así es, así es. Un poco entre que me quisieron llevar ellos, mi familia, y que yo tenía muchas ganas de ser parte de la comunidad de las artes. ¿Siempre te gustó eso? Siempre, siempre. ¿Te llamó la atención? Mucho, mucho. ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. 7 años, porque el otro día conversaba con Ricky Williams, y me dijo, ¡Ah, Jules! Claro. He escuchado esa voz, y trabajó conmigo. Pero cuando era muy chiquita. Cuando era justo, más o menos en las épocas que comencé a Arte en 3, comencé también a trabajar con Ricardo Williams, y él sacaba sus discos de niños, y discos de música infantil súper, súper chéveres, que a mí me encantó, y me invitó. Ahí comencé a trabajar con él también. Comenzaste ahí a los 7 años. ¿Qué más hiciste? Cuéntanos. Después, más o menos, a los 9 años, puede ser 8 o 9 años, comencé a trabajar en Teleamazonas, en Club Disney. Fui una de las animadoras ahí. Ah, no te puedo creer. También tuviste la oportunidad. Sí. Muy bien. ¿Qué más hiciste? Uf. Después de eso, ya comencé un poco a concentrarme en mi música un poco personal. Comencé a escribir canciones a los 10 años, y en esa época, también me ingresé a lo que se llama, lo que se llamaba el Berklee Youth, que eran unas clases de la música, de la comunidad de Berklee, en Ecuador, en la Universidad de San Francisco de Quintana. Ah, qué bueno. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? Comencé a aprender jazz. Ahí comencé mis... Mis jazzes. Dicen que todos los músicos, y tú debes saber, Gabriel, todos los músicos regresan al origen, ¿no? Siempre regresan jazz. Sí, claro. Todos los músicos regresan al origen. A ver, Gabriel, cuéntanos un poquito de tu parte también. Bueno, yo le conocí a Antonella y justo estaba cantando en Guayaquil, nos conocimos. Sí. Fuimos ahí con el colegio menor a hacer una presentación a unos chicos, y le oí cantar y dije, ¡qué bestia! Sí, ¿qué bestia? No puedo ir. Ese rato le dije si quería cantar algún tema de un disco que lancé el año pasado. ¿Qué acción escuchaste de ella? Ella estaba cantando con esa canción. Fue una versión jazz acústico de All About That Bass, de Megan Trainor. Una versión mucho más yacera, quitándole el sentido del pop. Sí. Entonces, nada, estuvo a lo bestia, cantó para mi disco, estuvo a lo bestia ahí también, y recientemente estuvimos conversando. Y lo tenemos, por ejemplo, este fue un tema que lo pusimos y que la gente lo identifica. Claro. ¿A Long Time A Go? Ese, justamente ese. Mucho, mucho. Ese es el tema con la canción. Entonces, ella tiene un montón de canciones. ¿Cómo se sintieron ahí? Ya, fue la primera experiencia que ustedes tenían. Sí. Claro. Nuestra primera colaboración. ¿Y qué pasó? Después, yo ya comencé mi primer año en la universidad y me fui, pero mientras esto sucedía, la gente comenzó a escuchar A Long Time A Go y comenzaron a pedir más. ¿A qué parte de los centavos subidos fuiste? Ahorita estoy en New York, en NYU, New York University, estoy estudiando. ¿Y qué tal? ¿Qué tal experiencia? Es espectacular. Es espectacular. Me encanta la ciudad. Estoy completamente enamorada. Bueno, me imagino que hay mucha gente mucha gente que realmente trabaja sin parar ahí, ¿no? Porque es igual que en Berkeley. O sea, hay gente que realmente es obsesiva en la música. Así es como en Berkeley. ¿Tú dónde estuviste? Yo estuve en Berkeley. 24 horas, 7 días, 4 años solo en música, nada más. ¿A las 3 de la mañana te tocaba en el estudio? Claro, sí. ¿Tú fuiste compañero de Paul Jacob, ¿no? Claro, yo vivía en la misma casa que el Paul Jacob. Ahí vivíamos, de 12 a 6 eran las horas activas. O sea, de la noche a 6 de la mañana. Fue un trabajo, sí. Fue un trabajo. Sí, pero hermoso, ¿no? Oye, pero ¿qué experiencias ustedes han tenido como músicos ecuatorianos de ir a estudiar en otros países? De ir a conocer otras culturas. Porque, por ejemplo, dicen que los japoneses son muy entregados, muy temáticos, ¿no? Claro, eso es, yo me acuerdo, yo tenía, mi primer roommate era japonés. ¿Ya? Y solo vivía practicando, yo no sé a qué horas comía. ¿Ya? Y son... ¿Qué instrumento? Él tocaba el saxofón. ¿Ya? Y estaba todo el día, toda la noche, solo practicando. ¿Nada más? Nada más. ¿Iba a clases y después...? Iba a clases y después iba a practicar, sí. Impresente. Pero ese es interesante. ¿Y él, por ejemplo, qué pintuvo? O sea, que... Se vuelven músicos de jazz, ¿no? Se vuelven solo virtuosos en sus instrumentos. Pero igual tienen una cultura hermosa, la cultura japonesa, y son muy buenas personas. Pero qué bestia el trabajo. Y ahí uno aprende muchísimo que uno tiene que poner. Qué bestia, o sea, es... Es cuestión de... ¿Cuál es la mejor... ¿Cuál es la mejor...